Ya no quiero saber de ti nada Cortaste de raíz mis alas Y supe que eres mala Y que me traicionabas Me quedo con mis panas bebiendo Para decirle a tu amor Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Entre copas te conocí Entre copas yo te olvido Aquí no hay nada que decir Solo que este amor se terminó Entre copas yo entre a ti Entre copas me retiro Aquí no hay nada que decir Cada cual coge su camino Que la noche está perfecta Las mujeres abundan y de usted No quiero saber De mi mente te saqué Los besos y caricias ya los borré Y sé que eras mala Que futuro entre tú y yo no había Oye, no me busques Oye, no me busques Que mi corazón en ti no confía Sé que eras mala Que futuro entre tú y yo no había Porque te quería Lo que decían de ti No creía Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Y no creas que voy a volver Sigo mi camino y no miro atrás Haz con tu vida lo que quieras hacer Ahora estoy muy bien contigo Bye, mujer Y no creas que voy a volver Sigo mi camino y no miro atrás Haz con tu vida lo que quieras hacer Ahora estoy muy bien contigo Bye, mujer Ya no quiero saber de ti nada Cortaste de raíz mis alas Y supe que eres mala Y que me traicionabas Me quedo con mis panas bebiendo Para decirle a tu amor Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Feliz soltero Hago lo que quiero Vivo mi vida mejor G's company Hago lo que quiero G's on the beat Hago lo que quiero DJ Blum Bima ADM K Fresh G's Gracias.